Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona se complica. El Inter no da su brazo a torcer. Pero ahora atención a esta noticia de última hora. Desde Alemania afirman que el Barça ya ha pasado al plan B. Es decir, que ya ha descartado el fichaje de Lautaro y ya tiene atado al delantero del Leipzig, Timo Werner, que se hará pagando su cláusula de 60 millones de euros. A mí sinceramente me parece una pedazo de noticia. Es un gran delantero que puede marcar una década en nuestro Barça. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.